En el consistorio de León, con mano firme lleva el bastón, nuestro alcalde José Antonio. Defiende a capa y espada nuestra región, que aquí no importa el color, ni su marceros al patrimonio. El obispo de la palomera, el que reza por la lotería, le bendice desde el café a Zayla y pone una vela por él cada día. Aquí no valen chantajes, ni amenazas de asesores, resistiendo en la muralla, echándole huevos a los malhechores. José Antonio, nuestro alcalde, se merece un monumento, no se acojona si rujen los leones de fomento. En el consistorio de León, con mano firme lleva el bastón, día a día nuestro alcalde. Atento a cada problema de la región, pa' ponerle solución, mientras se callan los miserables. El obispo de la palomera, el que oficia por las navidades, le bendice desde el café a Zayla. Que León tiene dos catedrales, aquí no valen disputas, lo que importa es el trabajo, todos esos caraduras, que se vayan al carajo. José Antonio, nuestro alcalde, se merece un monumento, no se acojonan si rujen los ninots que hay en fomento. Ábalos, no vendan la moto, y no vengas a León, solo pa' hacerte la foto. Ábalos, date media vuelta, vete por donde has venido, y al salir cierra la puerta. Aquí no valen chantajes, ni amenazas de asesores, resistiendo en la muralla, echándole huevos a los malhechores. José Antonio, nuestro alcalde, se merece un monumento, no se acojonan si rujen. Los leones de fomento, no se acojonan si rujen. Los ninots que hay en fomento, no se acojonan si rujen. Los ministros de fomento.